Discriminación y anticonstitucional son dos términos que últimamente suenan mucho junto a la palabra migración. Daniel Rodríguez con algo más. Al margen de los problemas de inmigración ilegal y sus consecuencias, por más de 200 años los Estados Unidos han sido un modelo de cómo progresar a base de una estructura social inmigrante. Sin embargo, parte de esa red social lo tiene sumido en una crisis social y legislativa. Además de la polémica de los amparados por el TPS que están en calidad de refugiados, está el asunto de los soñadores protegidos por DACA. Este programa nació por una decisión ejecutiva de Barack Obama ante la imposibilidad de lograr la aprobación del Congreso Republicano, la denominada Ley Dream, que permitía trabajar, estudiar y servir al ejército a menores extranjeros. Sin embargo, la decisión ejecutiva de nuestro actual mandatario puso en vilo a 800 mil jóvenes, pero gracias al sentido común y la interpretación de las leyes, un juez ha permitido que 16 estados y el Distrito de Colombia puedan demandar a la actual administración para tratar de revertirla. Nuestro presidente dice que la decisión ejecutiva de Obama es anticonstitucional, mientras que la Corte señala que la acción del actual gobierno es discriminatoria. Tanto el problema de los refugiados como de los soñadores quedará en manos del Congreso de Mayoría Republicana, que estamos seguros no dejará que esto se convierta en una carga política y en un problema social para el país. ¿Usted qué opina?